Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. ¿Cómo estaréis viendo en el título del vídeo? Hoy os traigo la reseña de This Is Why, el sexto trabajo de chico gráfico de la banda estadounidense Paramore, que la verdad es que yo le he seguido su carrera musical desde gracias a la banda sonora de la película El Crepúsculo. Los conocí a ellos gracias a esto, me gustó y desde entonces los he seguido musicalmente hablando. Me han gustado más o menos algunas canciones, algunos discos, pero este disco la verdad es que me ha gustado. Y dicho todo esto, igualmente iba a hablar de él aquí en el canal. This Is Why, el sexto trabajo de chico gráfico de final el pasado 10 de febrero de este mismo año, 2023. Y este disco es el primero que lanzan tras el primer receso que tiene la banda, que fue de aproximadamente 6 años. Estuvieron un descanso de 6 años. Durante estos 6 años, Hailey Williams, que es la vocalista principal de la banda, lanzó dos discos como solistas, que no les fue muy bien en mente, pero no pasa nada. A mí el primero me gustó, no tanto. Y en estos discos de Hailey la banda también estaba involucrada, pero el concepto era ella. Artista. Algo que han dicho es que llevan trabajando en lo que es este concepto del disco los últimos 3 años aproximadamente, desde ese 2020. Es un disco conceptual, muy conceptual a nivel de sonidos. El sonido protagonista del disco es el punk, pero vemos que está mezclado. Tiene una parte muy ecléctica, una parte experimental, una parte ambiental. Y es una parte que está mezclada también con el pop y con el rock. Utiza mucho ese fast punk, ese neo punk, post punk revival, etc, etc, etc. Dentro de los productores principales y más involucrados del disco tenemos a Carlos de la Garza y a Taylor York, que es uno de los miembros de la banda. El disco recibió una puntuación de la crítica profesional en 85 sobre 100 en Metacritic y fue número 2 en el Billboard Hot 200 en Estados Unidos. This Is Why es la canción que da título al disco y a la era musical y básicamente resume muchas cosas con otras canciones del concepto del disco y tal. Es el primer single y básicamente es una canción que es la respuesta que Hailey Williams está dando a todas esas personas que les molesta que en esta banda la protagonista y la vocalista principal sea una mujer y que el hombre quede delegado a un segundo plano porque el resto de la banda son miembros. Son chicos, hombres, que básicamente se dedican a tocar para ella, componer o quedan en un segundo plano y ella, la vocalista, la protagonista, la cara, queden en primer claro. Y eso le genera ya muchos problemas a la hora de independizarse como artista, que no es que independizarse sino como solista, seguir avanzando. Y a la banda también le cerró muchas puertas en su momento, pero bueno, por ahí dice que no hay mal que por bien no venga. The News es el segundo single y básicamente es una canción que está hablando de cómo es lo mucho que nos afectan las noticias negativas. Porque al parecer las cosas negativas tienen más peso que las cosas positivas y es lo que más se mueve y lo que más rápido llega, ¿no? Es como el dicho este de las noticias, las noticias malas, las malas noticias son las primeras que llegan. Esto también lo extrapola a las noticias o al telediario o a la televisión que básicamente se centran en dar las noticias negativas. En cuanto te levantas y enciendes la televisión son malas noticias, ¿no? Terremoto en tal sitio, asesinato en tal sitio, etcétera, etcétera. Running Out of Timing es una canción que tiene muy buen rollo, pero aquí ella básicamente está hablando como si se estuviera burlando de su mala capacidad para administrar su tiempo y organizarse, ¿no? Que es muy de procrastinar ella. Es algo más común hoy en día. Sé como Zack, que es una canción que tiene toques a New Wave y Post Punk, que me flipa. Aquí nos está destallando la frustración que siente al no tener el control de las cosas que le rodean y se resiste mucho al cambio, a los cambios personales, a los cambios de su entorno, ¿no? Eso es muy Tauro. Lo digo porque soy Tauro. Sinceramente no sé si Hailey Williams es Tauro. Big Man, Little Dignity. Es una canción que está criticando, ¿no? La masculinidad tóxica de muchos hombres que van por ahí presumiendo, halagándose. Básicamente no son responsables de sus acciones y van por la vida sintiéndose orgullosos de todas las cosas negativas o malas que han hecho. Incluso la utilizan y la presumen a la hora de ligar, de hablar con alguien o simplemente socializar, ¿no? Es como que mira, he hecho esto, pues he pasado de esta tía. Pues estaba con esta tres años y le puse los cornos con la amiga y no se enteró hasta que la dejé. Y no siente ningún remordimiento por ello, ¿no? Está criticándola a todos esta gentuza. You First es una canción en la que Hailey Williams nos está hablando de la dicotomía que ella tiene, de ser héroe o villano. No, porque los fans se le acercan, le agradecen mucho porque su música a ella las han ayudado y los fans a ella la ven como una héroe, pero ella no se ve como una héroe, ella se ve como una villana. Se siente un poco que tiene el síndrome del impostor porque no se cree lo que los fans le están diciendo. Es como que vale, te agradezco, qué guay, me alegro mucho que mi música te haya ayudado, pero yo no soy una heroína, cariño. Figure Eight es una canción que nos habla de la relación tóxica que tuvo con su ex esposo, Chad Gilbert, del cual se divorció en 2017, tras que a este le hubiera sido infiel y encima le hubiera causado una confusión mental y emocional que ella, consigo misma. Que por lo tanto todo esto se desembocó en terapias, en psicólogos y la dejó muy mal. En Laia ahora ella misma se está negando los sentimientos que está desarrollando en sí, que está generando hacia su compañero de la banda Taylor York. Ella luchó en contra de esos sentimientos en un principio porque pensó que estaba mal sentir eso hacia él, después de la situación que acaba de pasar con su ex esposo. Crave es una canción muy nostálgica, nos habla de esa añoranza de los días de gloria, esas ganas de querer revivirlos, se da cuenta de que esos momentos no eran tan malos como ella los presenciaba en esos momentos o como lo tenía en mente en ese momento. Y aquí hace una referencia a Cogindy Middle que es desde 2017. En la última canción del disco es Thick School, que es una canción en la que nos está hablando que tiene sentimientos de culpa. Todas sus inseguridades a lo largo de su carrera musical, su carrera artística en general. En esta canción también contesta todas las críticas que se le ha hecho, que se han convertido en fantasma y la han ido persiguiendo a lo largo de su carrera. Que básicamente lo que le han dicho es que ha utilizado a la banda y a sus compañeros de la banda como para ella destacar y ser luego la solista y luego dejarlo atrás. Pero luego también que están criticando que ha vuelto con la banda porque no tuvo buena carrera o desempeño como solista. En fin. Bueno chicos, ha sido la reseña de las 10 canciones. Es un disco que a mí me ha gustado más de lo que yo me esperaba que me fuera a gustar. Es un disco que se me hace menos. Agradezco que no ponga más de 10 canciones porque si no se me haría ya un poco pesado, sinceramente. Y teniendo en cuenta que son solo 10 canciones, voy a elegir 4. Es un bobo que se me ha metido aquí en la cabeza y no se me sale. Creo que es incluso lo más comercial del disco, pero incluso las cosas no comerciales, las canciones poco comerciales del disco, me han gustado bastante. Digo todo esto. Si no habéis escuchado el disco, ir a escucharlo y darle una oportunidad. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en una próxima reseña aquí en el canal. Adiós.